Te elevaré, te acercaré a mi otro ser. Lo único que tenés que hacer es prometerme que no le dirás nada a ella. ¿A quién, Belén? ¿A quién? A Celeste. Es un ser de luz que viene a dar amor y a través de ella ella va a ser mi instrumento y a través de ella me salvaré. Hola, José Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ya, quería agradecerte por haberme puesto como principal ahí en la etapa de Pulveride. Sí, no, soy muy contento. Muchísimas gracias. Gracias, Santino. En realidad, Jorgito me mostró tus fotos y me dijo que te integraste a la novela Sueños por Sueños, pero no tengo ni idea porque no veo tele, pero sí sé que sos modelo y confío plenamente en la decisión de Jorgito. Intentaré estar en la producción de fotos. Bueno, la verdad que para mi carrera esto es algo increíble, la verdad te agradezco. Y bueno, nada, te dejo que me toco ir a grabar la novela Sueños por Sueños, que la verdad es un desastre, el rating bajó. Y me llamaron a mí para poder estar ahí, así que voy para ahí, dale. Nos hablamos. Chau, chau. Santino. ¿Todo bien? Santino, bueno, nada, vine a agradecerte por todos estos años compartidos. Nada, yo sé que estás saliendo con Mía, pero la verdad que fuiste muy importante para mí. En verdad, la distancia, el tiempo, el estar afuera, las chicas, la faceta de cantante Mía, la verdad que me ayudó mucho para estar todos juntos y bueno, ¿por qué terminar más? Yo te amé con el alma, de verdad. Pero bueno, el amor se acabó y nada, ni la terapia intensiva pudo salvarnos. Te lo dije mil veces, yo no creo en eso de la distancia, el amor, el estar lejos, la verdad que a mí no, a mí me agrada eso, yo siento muchas cosas por vos. Yo no creo en eso de tomarse un tiempo para ver qué siente uno de loco. Si yo estoy acá con vos, frente a frente, sé que siento o que no siento. Y si no estoy frente a vos, también sé lo que siento o no siento. ¿Y qué sentís por mí? Me lo quiero muchísimo. Mira María, la cara de bueno que tiene este muchacho. Pero ¿cómo quiere que lo vea, mamá Corina, si soy ciega? Igual me lo imagino y debe ser bien feo, porque para interesarse en una simple ciega como yo... No María, no puede ser más lindo este muchacho. Yo me lo imagino bien feo. Yo no te quiero hacer daño, María, solo quiero ayudar. ¿Y a usted qué le dijo que yo necesito que me ayude a él? Me lo dijo en mi corazón. Ah, bueno, María, ojalá hija le hubiese pasado eso a mí en mis años mozos. Su corazón se mete donde no debe meterse. Bueno, déjala, ella es muy desconfiada. Las entiendo, no debe de haber sido fácil en sus vidas. Tampoco le vamos a contar si nuestras vidas fueron fáciles o no. ¿Por qué no le va a llevar flores a su novio o la lleva a la tumba de su abuela? Bueno, María, qué palabra son esas. Primero, como ya te había dicho, no tengo novia. Segundo, mis abuelas son amigas. Perdón, Venecio. Es que nunca antes alguien se había fijado en mí. Bueno, los dejo para que conversen. Abre un barco, María. Que la casa es chica, sí. ¿Ves el tipo que está allá atrás? Es José Paula del Tamiranda. Es una agencia de modelo reconocida. Guau. Qué pinta tiene. Después no querés que me ponga celoso con la casa que me decís. Así lo mismo me hiciste con el autaro ese. Me hiciste que la gay y nada que ver. Boludo, me la re comió. Yo no sabía que era gay. Él te quería comer a vos. Mi amor. ¿Te veis que yo te hubo? Salí, 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 salí. Salí, escuchá. ¿Qué? Escuchá. Tuve una manera de apuntarle, tipo, si me ves falla por su oficia, me ves y todo eso. Tipo, pero no me animo. Porque no quiero que me rebote una. ¿Tienes manera de apuntarle dos? ¿Me acero? Obvio. Obvio que sí. Gracias. Gracias, pero no para más. ¿Qué? Ojo con mi lado raro. Dale, voy a estar a cambiar la T. Y soy un satélite. Dale, satélite. Sí, satélite. Dale, ojito. Ojito. Mi misión es alertarte que no debes acercarte a José Pablo Altamirante. Estoy previniéndote de una desgracia. La muerte acechará. Y lo dice alguien que viene de más allá. Porque mi salvación es salvar, al menos, a alguien. Y ahí podré al fin liberar mi carne. Ay, por Dios y la Virgen. Por favor, Dantecito, respete a su hermana. ¿Por qué siempre anda desnudito acá en la casa? ¡Tápese! Ma, ma, ¿podés creer que tuve un sueño que parecía real? Era un loco como yo, pero vestido de blanco. Y ese yo me miraba a mí. Yo estaba acostado, alistaba de pie. Y de repente sentí como que algo se desprendía de mí. Y se matía dentro de él. Lo único que se te desprendió es la última neurona que te quedaba. Porque el cerebro te lo debo. Apáñete. Mira, María Magdalena. Yo sé que Dantecito es un mister músculo. Y en toda familia hay un vago. Y bueno, acá nos tocó este. El vago de los ratón dorados. Pero te puedo asegurar una cosa. Si él dice que se le desprendió algo, se le desprendió. Palabra santa del campesito. Mira, María Magdalena. El Dante tendrá sus defectos. Pero honestidad, nadie le gana. Además, todos tenemos un noble. Cuando yo era joven, me confundían con la mar y limón. Pero el padre de ustedes nunca me valoró. Me dejó sola criando cinco hijos. Siempre parto con dolor. Desde el primero. Con el único que no sufrí fue con el rezo. Por eso en la actualidad, mi problema que me hace. ¿Qué es eso, Marán? ¿Cómo que es esto? Desalojo, hijo. ¡Desalojo! Hay que contarnos en la tele. Que ahí la limosna es grande. Y ahora que somos famosos, que nos mantengas. Porque los ratón dorados no nacimos para trabajar. Por algo, nena, tú naciste para el canto. Y eso es un milagro. Un milagro es que acá en esta familia alguien haga algo para salir adelante. Para salir adelante. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? De barbito, boludo. Estás oyendo que estás con dos mil millones. ¿Dónde quedó yo, papá? Baja tierra. Venga. No, 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 no. Ya lo que pasa, Catrien como el padre es Marcel. La verdad es que se lleva el mundo por grandes. No, obvio me imagino lo que viviste. Igual un galán como vos se temblará cualquiera. Eso no te lo voy a decir, ni siquiera, vos ya sabés. Mirá que sos presumido, sabés que estás linda y te gusta hacerte el galán, pero yo sé qui se esconde detrás de esa apariencia roba. Pero bueno, me lastima que se me termina el amor, no. ¿Quién te escucha? Diría que se dice enamorada de mí ¿Cuál? Tranqui, nadie no se escucha ¿Y tenés ganas de volver a desgancharte con otra persona? Y las ganas siempre están, Sandino, pero la verdad es que no estoy buscando el amor Si llega, que llegue Morrar lo único importante es mi carrera de modelo que me va muy bien Bueno, ¿vamos? ¿Cómo se oye que no tenés vida, Lola? La invitación del libro de hotel era para mi marido y para mí Pero yo no me lo es ¿O demás? Llega dinero en los estatales de depresión Yo tengo la profesión para meditar ¿Cómo te gusta jugar a la hermanita buena, a la hermanita enfermera? Y tratás como si te gusta loca Basta, chica, basta, por favor Tranquilas Cuiden la imagen, por favor, gente Aparte, venimos a disfrutar Tranquilas Pasan dos comendillas de cuarta Escucha ¿Vos sabías que ellos estaban acá? Que sí, obvio, mi amor Si el dueño del hotel es amigo de los dos Obviamente que venimos a miscar a ambos Ah, no, no, no Me caigo de espalda, me rompo una Lola Joana, la cantantecita esa Y el bueno para nada de Franco Decime una cosa ¿Vos sabías que estos peñanos? Che, estoy hablando Hello, José Pablo Che, me parece a mí ¿A vos no le sacás los ojos de encima a esta? Anda, anda, anda Que te hagas un chocito Pé, me gusta como canta Me gusta sus temas ¿Tiene algo de malo eso? ¿Me querés una caipi? Que sean dos Por favor Qué bombón que es un persona La verdad Yo no había más revistas Pero, personalmente Me querés comer crudo Lola, vas a tener que sentar cabeza Enamorarte Casarte ¿No vas a quedar para vestir santo? Que no te lo cuente No significa que no me haya enamorado Yo ya me enamoré una vez Y si a él lo permite Ves a su relación ¿Quién es? ¿Conocco? Demasiado No me salgas con que es franco Con el mismo chiste idiota de siempre Lo haces para hacerme sentir mal Siempre con lo mismo Aparte Él no se equivocaría en bóngula No te voy a contestar eso Vos dirías que si te lo hubiera trago Yo le voy a tener una autógrafa Para tomar la patina Ni loca lo hagas ¿Y qué tiene de malo? Se está por casar, Lola Se está por casar Vos te lo dijiste Nadie lo tiene asegurado Mirás en días pedidos a la boda Justo conoce a otra Y se enamora Dije a otra odia Como vos Ya estás casada Dije a otra odia Dije a otra odia Dije a otra odia Dije a otra odia